Ayer por la noche Pregunté si me amabas Tú me miraste Y te quedaste callada Mientras yo presentía Que de mí te alejabas Derramaste el llanto Y me diste la espalda Yo sentía morirme al ver que tú De mí te marchabas Sentía celos, cora, que impotencia Por no poder hacer nada Como último recurso tengo en ti Una esperanza De que vuelvas conmigo Y que sepa, mi amor Que sin ti no soy nada Ahora que tú te has ido Ya mi vida ha cambiado Ya no soy el mismo Estoy atormentado Solo sigo el camino Donde tú me has dejado Pero espero algún día Regresar a tu lado Yo sentía morirme al ver que tú De mí te marchabas De mí te marchabas Sentía celos, cora, que impotencia Por no poder hacer nada Y como último recurso tengo en ti Una esperanza De que vuelvas conmigo Y que sepa, mi amor Que sin ti no soy nada Música 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 Música